La gasificación tradicional se centra en el aprovechamiento energético de combustibles sólidos. Como ya hemos comentado en otros vídeos en Grine, el objetivo de nuestra tecnología no es la energía producida como un fin, sino como un medio que empleamos para la transformación de residuos con elevados contenidos en carbono en materiales en bruto que mediante post-tratamientos adecuados adquieren valor comercial. Debido a los diferentes orígenes y tipologías de residuos se pueden obtener consecuentemente gran variedad de productos que pueden ser aprovechados en diferentes sectores estratégicos. Vamos a comentar algunos de los productos que obtenemos. Primero tenemos que subrayar que siempre vamos a obtener tres fracciones en bruto tras los procesos termoquímicos. Una sólida que es un carbonizado, una líquida o condensable formada por multitud de compuestos y que a su vez es segregable en más fracciones y el sin gas, que es una mezcla formada por gases de bajo peso molecular. Algunos de los valiosos productos que obtenemos serían, en primer lugar, derivados del carbonizado, que pueden emplearse como desorganizante, agente reductor o enmendante de suelos, en sectores tan dispares como el de la construcción, depuración de gases o el agronómico. En segundo lugar, con el líquido condensable se obtienen multitud de compuestos químicos aptos para la industria química de base, como el ácido benzoico o el acético. De esta fracción también se obtienen aceites y betunes. Finalmente, con el sin gas se pueden obtener, entre otros, hidrógeno y metano sintéticos, así como ceras que sustituyen a las derivadas del petróleo. Estos son sólo algunos productos que podemos obtener con materiales que hasta ahora se consideraban residuos y que terminaban incinerados o enterrados, abriéndoles el camino a un mercado en el que la economía circular y reducir la huella de carbono son el eje para un futuro sostenible.